Es soñar, de amar, de disfrutar, también el placer de vivir, por eso estamos contigo, y a la silla, y a la silla. Quiero yo volver a amanecer, con el olorcito de tu piel, besando tus palas recorrer, y empezaré el acto de placer. Quiero yo volver a amanecer, con el olorcito de tu piel, besando tus palas recorrer, y empezaré el acto de placer. Si tú no estás aquí, no sé cómo vivir, falta mucha caricia que todos los días me dabas a mí, si tú no estás aquí. ¡Bravisión! ¿Cómo están? Bienvenidos al día, tres días, jueves, casi, casi, fin de semana, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, 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 mirad, de amarillo, de amarillo. Yo también traigo un poquitito, chisiete de amarillo, ¿verdad? Oye, es que dicen que el que de amarillo se viste en su belleza confía, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Así es, siempre confiado. Claro, oigan, hoy vamos a tener un programa muy bonito, esperando que ustedes estén con nosotros. Recuerden que nos vemos a través de la señal aérea del 13, canal 13, el canal de Chiapas, y bueno, también nos pueden ver a través de redes sociales, que es Facebook y YouTube, ¿verdad? Así es, estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes en Facebook de día tras día. También estaremos subiendo fotitos ahí al Instagram para que estén muy pendientes y nos sigan. Y recuerden que sobre todo nos pueden mandar mensajes al 961-2161-781 y somos muy felices de leer. Si tienen cumpleaños, díganos para que aquí en producción les pongamos las mañanitas y bueno, comiencen a disfrutar de su festejo. Claro, ya 3 de octubre, ¿verdad? Sí, ya se va volando ya esto que resta del año, ya va rapidísimo. Oye, y a propósito de 3 de octubre, yo quiero aprovechar a mandar un beso, felicitaciones enormes a Michelle que nos ve desde Toluca, Estado de México. Oye, su cumpleaños está de manteles largos y besotos hasta allá. Besos, besos Michelle, te mandamos muchos besos desde Chiapas, ¿verdad? Oigan, sí, porque a través de redes sociales ya llegamos a todos los estados de la república, a muchos países también. Así es. Así que compartan la señal para que nosotros a través de Facebook podamos llegar a muchos lugares del mundo, ¿verdad? Oigan, fíjense que, bueno, hoy vamos a tener las noticias del día, vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer. Ya ven que se tenía previsto lo de la marcha, que siempre realizan 2 de octubre. Entonces, encapuchados, disfrazados, no de estudiantes, no de marchistas, buscaron este momento para hacer desastres, ¿no? Entonces, vamos a platicar de esto y de más en las noticias del día. Pues muy, muy importante que se queden con nosotros porque tenemos un programa increíble preparado para todos ustedes. Muchos, muchos invitados, ¿verdad? Muchas entrevistas interesantes y me encanta porque, bueno, pues ustedes siempre van a tener contenido interesante aquí en día tras día. Y además es jueves de activación. ¡Guau! Viene Juliet con nosotros para que ya estén listos con la ropa de ejercicio, se vayan preparando y entonces, pues vean la rutina que Juliet trae preparados el día de hoy para nosotros. Y también es día que nos acompaña Pepe Delgado, que me encanta porque siempre nos trae un tema muy interesante para platicar, un tema que nos ayuda en el día a día. Así es, así que bueno, también fíjense, pues vamos a tener la presencia del voluntariado de Suma y de Jagüeya, estará con nosotros más adelante. Lulú Cervantes, que el día de mañana, 4 de octubre, tendrán precisamente ellas, fíjate, una entrega de prótesis, como estamos ya celebrando el Día Internacional del Cáncer de Mama. Es muy importante que ustedes presten atención, por favor, señoras que nos están viendo. Concientizar de, pues hacerse los exámenes pertinentes de lo que es el cáncer de mama y bueno, también el apoyo que están dando. Así que bueno, es que ustedes muy pendientes. Lulú Cervantes, estén pendientes, pero ya está Pepe, vamos a ver de qué nos va a hablar hoy. Vamos a ver, Pepe, ¿qué nos traes? Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo te sientes en el lugar que estás. Más de una ocasión estamos en un lugar y no nos sentimos tan cómodos. ¿Qué es eso? El no saber decir que no. Más de una ocasión no sabemos decir que no y estamos perdiendo parte de nuestra dignidad. ¿Qué es esto? Es cuando nos sentimos incómodos, es cuando no nos sentimos exitosos, y es más, cuando sentimos que la vida nada más está pasando y estamos sobreviviendo. Para eso hay que aprender a decir que no y hay varios puntos para que tú aprendas y recuperes más de tu dignidad y puedas hacer la diferencia en tu vida aprendiendo a decir que no. Nos vemos al rato. ¡Órale! Tema importante, importante. Oye, ¿a cuántos no nos cuesta decir no? ¿No? Hay mucha gente que no sabe decir no en la vida y aunque estás ahí ya con problemas, problemas y demás o complicaciones, siempre hay personas que dicen sí, aunque no puedan. Claro, claro, claro. Fíjate que esto nos pasa a los mexicanos, yo creo, ¿no? O sea, a veces decimos que habitantes de otros países son muy fríos, son muy serios, ¿no? Pero pues aquí en México como que siempre estamos dispuestos a ayudar sin darnos cuenta si nosotros también necesitamos ayuda. Exactamente. Así que más adelantito pues estén pendientes con el tema de Pepe Delgado que siempre nos ayuda muchísimo y también vamos a tener a Biel Mijonapá, ella es ortodoncista, entonces también es un tema importante para el cuidado de la salud de la boca, entonces vamos a poner mucha atención más adelantito en casita. Mientras tanto recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Si tienen alguna duda, aprovechen que les estamos dando pues un pequeño resumen de todo lo que va a haber en el programa para que manden sus mensajitos. Así es, y bueno, también hoy tenemos en Vanguardia, ¿verdad? Ajá, no vamos a tener Belletips. Y bueno, para que estén con su plumita y su papel listos para todo lo que vamos a ver en Belletips. Muy bien, y mientras tanto vamos a ver qué sucedió un día como hoy en nuestra FMR, es el día. Y fíjense que un 3 de octubre, pero de 1875, nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, destacado pintor mejor conocido como Doctor Alt. Murillo decidió autoadjudicarse el pseudo-alt, que significa agua en náhuatl, y antepuso el título de doctor en filosofía, a diferencia del poeta Leopoldo Lunes. Una carta dirigida a los miembros del Colegio Nacional en 1951 explica que el cambio de nombre se debe a su interés en tener una manera de referirse a él acorde a su personalidad independiente. Esta surgió de las circunstancias y no de la imposición de sus padres. Así se autobautizó con él el agua maravillosa de la energía de vivir. Así que un día como hoy, pero de 1875, nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo. En cualquier adversidad, siempre estamos contigo. Con el Plan Marina, apoyamos a quien lo necesita ante fenómenos naturales. La Marina con mujeres y hombres auxilia a las familias mexicanas. Estamos pendientes de tu seguridad. Si nos necesitas, marca 800 Marina 1. La Marina cerca de ti. Para servir a México. Para servirte a ti. Gobierno de México. No, no. No, no. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadasos. Que se refieren a gases estomacales. Ay, es que te voy a contar lo del gas estomacal. Ah, no es lo que ya sabemos todos. Que recuerden, chamaco, se lo canó, no es un deporte. Practiquenlo conectándose con Adela. Suavecita, suavecita. Por otra de mi ventana, se me va la vida contigo, pero sola. Y yo creo que no he contado esto en ningún lado. A ti te toca que te cuento cosas que no he contado. Es lo que te estoy contando exclusiva, ¿eh? ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado. ¿Qué se siente? Y te metías algo más. Y si a parar, esto no lo he contado y ahí te va. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Sagalife. Que bueno que continúan con nosotros. Estamos en Día Tras Día. Y bueno, como les decíamos al inicio del programa, hoy es jueves de activación. Entonces nos toca clasecita y plática sobre todo con Juliet. Así que pongan muchísima atención. Actívense ya en este jueves. Juliet, bienvenida. Hola, hola, Carlita. Buenos días ahí en casita. Qué gusto de nuevo. Que ya es juevesito. Vamos a trabajar intenso. ¿Por qué digo intenso? Hemos trabajado intenso. Pero ya nos vamos a concentrar más en un trabajo más. Donde vamos a generar fuerza, resistencia, coordinación. Y sobre todo que se va a sentir ese trabajo de ejercicio que a mí me encanta. Hoy vamos a estar platicando y trabajando acerca del Strong. Para los que no sabemos qué es eso, platícanos qué es. Bueno, Strong v Zumba es una disciplina donde vamos a trabajar lo que es resistencia, fuerza. Vamos a trabajar coordinación. Pero sobre todo te va a ayudar a aumentar tu condición física. En qué manera, la clase de Strong la dividimos en cuatro cuadrantes. Generalmente cada cuadrante va a irte activando y generando, ir pasando de una secuencia a otra, aumentando tu ritmo cardíaco. Para quién es necesaria esta clase, yo la incluyo a todo público en general. No te limites. Hay ejercicios que le llamamos los push-ups, que son las planchas comúnmente que las conocemos. Personitas que tienen problema de columna, se les hacen modificaciones para que no tengas miedo de que vayas a dañar tu disco o tu coxis o que haya alguna recarga dentro de la columna que te pueda llevar hasta un estado de caer en cama o no te levantes. Entonces, esta clase me gusta porque hay modificaciones para la gente que no puede realizar ejercicios de alto impacto. Y eso está buenísimo porque entonces no hay pretexto, no hay nada de que yo estoy lesionado, no puedo hacer ejercicio. Siempre se puede, siempre y cuando asistan también con una persona experta que les pueda ir armando las adecuaciones de su rutina. Así es. Es muy bonito lo que dices, Carlita, y que es importantísimo porque generalmente los instructores que estamos certificados en esta área tenemos la responsabilidad con el alumno. Entonces, la gente está confiando en nosotros y si tú no tienes el conocimiento para esta disciplina, de verdad, no la intentes, no des esta clase porque se necesita tener un conocimiento muy amplio para que se pueda generar la actividad, puesto que tuvimos el ritmo cardíaco. No estamos hablando de disciplinas donde se maneja baile, no se baila para nada en esta clase. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es probar tu condición física, desafiar tus límites que le llamamos. ¿Por qué desafiamos los límites? Porque estamos nosotros entrando con un primer cuadrante que es activate, estamos dentro de un calentamiento. El segundo cuadrante es enciéndete. Si te fijas, la misma palabra te está indicando que vas aumentando tu frecuencia cardíaca. Viene la parte que es desafía tus límites donde vas a dar todo. Llega momentos que empiezas a jadear, pero tenemos como instructores especializados que saber controlar la frecuencia cardíaca del alumno. Ya viene el cuarto cuadrante que viene siendo el bajar totalmente la intensidad del alumno. Entonces, debemos de tener en cuenta que en esta parte es importante la tonificación, la tensión, pero no podemos estar aumentando, entrar con un cuadrante 3, entrar con un cuadrante 1, que a veces pasa que los aventamos como quisiéramos porque en la clase de un declestrón viene diseñada para el alumno, ya está establecida los cuadrantes. ¿Sí me explico? No puedo yo entrar con un cuadrante 3 y luego aumentar un cuadrante 1, porque entonces ahí vas a ver que tu instructor no tiene la capacitación para darte esta clase. Yo te invito de verdad que la hagas. Vas a quemar grasa, vas a aumentar tu condición física, vas a agarrar fuerza en tus músculos y vas a aumentar esa flexibilidad a veces que no encontramos en otras rutinas. Hay gente que no le gusta bailar, te invito a que la realices. Entonces, ahorita ponte tenis, te invito a que lo hagas, toallita, agua, porque vamos a sudar bastante. En esta clase me encanta porque se queman hasta 2,500 calorías por sesión. Oye, Juliette, ¿y este tipo de entrenamiento se recomienda para hacer diario también? O sea, ¿las personas o más relajadito algunas veces por semana o cómo funciona? Mira, que yo te la recomiendo que inicies una vez a la semana. Si eres una persona principiante y nunca lo ha hecho. Si ya tienes conocimiento de ejercicio, lo puedes realizar dos veces a la semana. Tres veces no te lo recomiendo mucho porque es mucho desgaste físico. Entonces, de hecho, la clase de hoy debemos de comer muy bien, no venir en ayunas. Oye, entonces, si la hacemos más o menos dos veces a la semana en un promedio, pues que digamos, no nos vamos a desgastar de más. Los otros días del resto de la semana lo podemos combinar con otras actividades. Así es, otras disciplinas como zumba, puedes hacer dance ball, puedes hacer un poquito de spinning si tú lo practicas. Combínalo con pesas, también lo puedes hacer. Pero sí, sobre todo, no combines dos disciplinas el día que hagas strong. No te recomiendo que te vayas a pesas después porque te vas a desgastar. En esta sesión se trabaja mucho. Entonces, yo te recomiendo que después mejor te alimentes sanamente y que tuermas un poquito porque sí es intensa. Oye, ¿las sesiones cuánto duran? La sesión dura 60 minutos. Entonces, estamos hablando de 10 de calentamiento, 35 minutos que viene siendo rutina, 15 minutos que abarcamos dentro del cuadrante 4 y estiramiento. Entonces, es importante. Bueno, ¿y dónde te podemos encontrar si estamos interesados? Estamos ubicados, Carlita, en la 18 Sur, entre Cuarta y Quinta Poniente, Colonia San Francisco. Tengo horarios de 7 de la mañana, 8.20, 6 de la tarde y 7 de la noche. No hay pretexto para faltar. Me puedes ubicar al 961-328-6859. Y también en redes sociales estoy como Zumba Juliet, está muy fácil. O mi página personal, Escape in the Dance. Te doy también orientación. Si tú quieres personalizada y te indico que puedes, no puedes hacer, llámame y yo te oriento. Pues ahí está toda la información para todos en casa. Ya no hay pretexto, señores, de que no lleguemos a diciembre como todos nos propusimos a inicio de año. Así que ustedes vayan, corran, busquen a Juliet, vayan a una clasecita de prueba para que ustedes se animen, vean cómo se trabaja también con ella y les aseguro que les va a encantar. Así es, así que nos vemos en un ratito en activación. Bueno, pues más adelantito vamos a estar en nuestra clase de activación. No se lo pierdan, prepárense todos ya en casa con ropa y tenis de ejercicio. Y ahora sí, vámonos mientras del otro lado con Damián porque ya está listo con información acerca de nuestros amigos de Sears. Así es, muy listos. Más adelante va a estar con nosotros Juliet. Juliet, ya ven que ayer tuvimos yoga, ahora nos toca activarnos con Juliet. Así que, señoras, yo les recomiendo que en casita hagan un espacio en la salita, pónganse ropa cómoda y actívense. Es importantísimo tener una activación física. Yo les quiero mandar un beso muy grande a todas nuestras amigas del voluntariado Suma y Deja Huella que nos están viendo. Más adelante tendremos una entrevista muy interesante en el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama. Tenemos en este mes de octubre una, pues, una gran ayuda para muchas mujeres. Así que estén ustedes muy pendientes. Más adelante tendremos una entrevista. Pero, mientras tanto, yo les quiero decir que mi tienda departamental Sears me encanta. Yo soy Chico Sears porque Sears sabe que tiene la tienda departamental aquí en Tuxtla Gutiérrez y en todo Chiapas. Es la única tienda que hay donde ustedes pueden encontrar una gran variedad de artículos para el hogar en todas sus áreas. Recuerde que Sears abre sus puertas aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pueden encontrarlo en la Plaza Galerías Boulevard. Y, bueno, pues, con un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche en mi tienda departamental Sears encuentran marcas como la marca Pierre One Imports, que es, la verdad, especial, especial esta marca en cuestión de decoración. Ahí está. Esta es la marca Pierre One Imports, que ustedes pueden encontrar todo lo que usted está buscando para su hogar. Recuerde que, además, que Sears, Sears te entiende y te maneja excelentes promociones. Siempre que voy a comprar a Sears, siempre me están ofreciendo promociones porque yo tengo mi tarjeta de socios Sears. Así que, si usted no tiene su tarjeta de socios Sears, ¿qué espera? Es muy fácil tramitarla. Solo se va a la segunda planta de mi tienda departamental Sears en el área de atención. Ahí le dan los requisitos e inmediatamente tiene usted los beneficios de su tarjeta. Sears me entiende. Mientras tanto, vámonos con los horóscopos de día tras día. Aries, los planes se mueven a tu favor. A menudo te cuesta tomar decisiones rápidas porque te agrada contar toda la información posible ante arribar una conclusión. Pero tu poder de intuición te pondrá en órbita, ya que te permitirá simplemente ver la respuesta correcta, aun cuando no conozcas todos los detalles. Tauro, a veces pareciera que sin importar cuánto interés, no puedes hacer que las personas escuchen tu opinión. Hoy habrá un lindo cambio de la rutina, ya que los amigos y colegas empezarán a valorar tu opinión. Las personas empezarán a notar tus valoraciones y que son muy bien pensadas e investigadas. Esto hará que más personas se interesen en tu punto de vista. Géminis Tu sentido de la integridad será muy fuerte hoy, así que optar por la salida más fácil de una situación dolorosa no es la alternativa que te interesa. Tu honor no lo permitirá. Si diste tu palabra de que harías algo, cumplirás tu promesa sin importar el sacrificio que signifique. Así se hace. La integridad es una de las virtudes más importantes que puedes tener en una persona. Cáncer En tus labores todo irá más despacio de lo de costumbre. Debido a ciertas distracciones, sentimientos y sucesos del pasado que dabas por olvidados, vuelven a aflorar en tu mente causándote preocupación. Sería más conveniente que te concentraras en las tareas rutinarias que puedes hacer automáticamente. Así tu producción será tan eficiente como siempre. León Las energías del día alborotarán las emociones de todos. Preferirás evitar involucrarte en cualquier discusión o conflicto. Si pides consejo a alguien, asegúrate recibir en calidad. Hoy lo mejor será mantenerte lo más reservado posible y por la noche dedicar un momento en una buena lectura. Todo debería estar mucho más calmado en esta mañana. Virgo Tu intuición innata ayudará a tus asuntos profesionales. Quizás serás requerida tus habilidades narrativas e históricas. Si te dedicas a algún campo de la comunicación, vas a despertar el interés a muchas personas. En lo profesional se vislumbran algunos cambios positivos, aunque todavía no sean obvios para ti. No es momento para pensar en el futuro. Déjate guiar por tu imaginación. Usted y los suyos pueden pasar un momento agradable en la India. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Fernando Díaz Pavia. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Esto es Combate. ¡Combate! ¡Combate! Lunes a viernes 15 horas. Sábados y domingos 16 horas. Lo que les voy a plantear hoy, van a ver ustedes, debe ser muy doloroso para una persona que estuvo muy, muy, muy arriba, con carteleras, con las mega figuras, como les decía, poder plantearle que eso ya no existe más. Es muy difícil. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Estamos de regreso en Día Tras Día. Qué gusto que están con nosotros acompañándonos en este juevesito tan hermoso, con un programa lleno de invitados e increíble. Y bueno, yo quiero decirles que los invito más bien a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook. Estamos como Día Tras Día. Y bueno, por ahí nos mandaban un mensajito que dice, Y la Lig Belit, bueno, tranquilos, Belit, desafortunadamente, bueno, pues está de incapacidad, porque tuvo un pequeño percance, pero ya muy pronto va a estar con nosotros de regreso. Así que Belit nos está viendo. Le mandamos muchos besos, bendiciones y que se recupere pronto. Y bueno, mientras tanto, ustedes sigan en la sintonía de Día Tras Día. Pero, ¿qué tal? Ya se sabe nuestro nuevo número telefónico. Susi, ¿ya te lo sabes? ¿Dónde nos pueden mandar mensajitos? Para que nos manden mensajes, pues les recordamos que es el 961-21-61-781. 961-21-61-781. Ahí lo están viendo en pantalla para que lo anoten y nos manden sus mensajitos, porque nos hacen muy felices. Y tenemos otros mensajes que dice, saludos a los conductores de Día Tras Día, Cristian Constantino, le mandamos muchos saludos, gracias por mandarnos. Y también dice, Ema, gracias, Damián, y saludos. Les mandamos muchos saludos a las personas que nos ven y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, como Día Tras Día. Ahí estamos subiendo muchas, pues, información de nuestros invitados, por si se pierden alguno, también ahí nos pueden seguir. Así es, estamos activos en todas las redes sociales, en las plataformas digitales. Recuerden que también nos ayudan mucho al compartir para que siempre seamos una comunidad más y más grande. Y bueno, nos hacen muy felices. Si tienen cumpleaños en casita, avísenos para ponerles las mañanitas, mandarles besos y felicitaciones de toda la producción de Día Tras Día. Y bueno, ya saben, si tenían el número anterior, bórrenlo, porque ahora nuestro mensajero es 961-2161-781. Ahí los estamos leyendo. Así es. Vámonos del otro lado del estudio con Damián, que ya está listo con un tema muy importante para todas las mujeres, sobre todo en este mes de octubre. Y bueno, seguimos con más aquí en Día Tras Día. Qué gusto que nos estén acompañando y qué gusto tener aquí en el set de Día Tras Día a la presidenta de la Fundación Suma y Deja Guella. Fuerte el aplauso para Lulú Cervantes. Muchas gracias. Una mujer de un gran trabajo, de labor social, aquí en Chiapas. Qué bueno, siempre estás con tu fundación, Lulú, haciendo cosas, programas a beneficio. Sí, antes que nada, muchas gracias Damián por este espacio y felicitarte por el gran papel que hicieron como directivo de Mis Chiapas en Mis México. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pues, fue muy contentos, ¿no? Porque llevamos este proyecto que quedó entre los cinco mejores. Acabamos de tener a Wendy y bueno, pues, sin duda alguna, este proyecto de la fundación pues se dio a conocer, ¿no? Pero ahora vamos a hablar en el mes de octubre del mes rosa, ¿no? El mes del cáncer de mama, Lulú. Sí, mira, nos pusimos de acuerdo el voluntariado Juan Pablo II, el voluntariado del comedor Juan Pablo II, del albergue Juan Pablo II y nosotros como Fundación de Suma y Deja Huella, para no dejar pasar el mes del Día Internacional del Cáncer y los invitamos a todos el día 4 de octubre a las 4 de la tarde en el Salón Imperial. Ok. Acudan todas las que quieran, vamos a hacer 100 mamografías. Aquí tenemos precisamente la invitación digital, ¿no? Este 4 de octubre, o sea, mañana, mañana viernes se va a llevar a cabo el Día Internacional del Cáncer de Romama que están realizando ustedes, ¿verdad? Ajá, para que acudan todas, invitamos a toda la población, realmente es un evento muy bonito que vamos a hacer, donde estamos uniendo esfuerzos, 3 voluntariados, amigos siempre, y que los invitamos van a ver estudios, ultrasonidos, mamografías y prótesis. Y prótesis, oye, está fabuloso, sin duda alguna el cáncer de mama termina con muchas vidas de muchas mujeres, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y una mamografía te puede cambiar la vida. Claro, concientizar a las mujeres que se realicen y se practiquen estos estudios, ¿no? Así es, el lema de nuestra campaña es, tócate para que no te toque. Así que están todos invitados, acudan, 4 de octubre, 4 de la tarde, el Salón Imperial. Muy bien, pues ahí está el Salón Imperial a las 4 de la tarde. La entrada es para todas las mujeres, ustedes pueden ir y la verdad pueden ser acreedoras de este apoyo que van a estar realizando estos voluntariados. Le mandamos saludos también a Yoli Alfaro, ¿verdad? A Yoli Alfaro, a Patti Cantoral, a Lorena Alvarado, a Isabel. Isabel, Imelda, que nos está viendo también. Miriam, Victoria, María Teresa. ¿Cuántas mujeres hay? Bueno, muchísimas mujeres que forman parte de este voluntariado. Lupita Cove. Y así a tantas amigas que siempre se han sumado y somos amigas de todas las mujeres para hacer este evento. Claro. Yo les quiero decir que tengo el privilegio de tener un grupo donde estoy y está el voluntariado de Suma y de Jagueya, que bueno, me da mucho gusto siempre ver que siempre están, necesitamos tal pastilla para tal persona, necesitamos esto y la ayuda entre todas ustedes está presente. Sobre todo creo, Damián, que somos un grupo de amigas conscientes y con un corazón que siempre estamos dando la mano a los grupos más vulnerables. Sí, sí. Y lo formamos muchas que sobre todo está la amistad y el amor a los que más nos necesitan. Claro. Y bueno, pues la verdad que muchas felicidades por esta campaña, esta campaña rosa. Yo sabía que no se podía pasar así nada más este mes de octubre, que es el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama. Así que repetimos, se van a estar otorgando... Mamografías, prótesis de mama. ¿Cuántas prótesis tenemos aproximadamente? Mira, hemos conseguido 30, pero vamos a luchar por un poquito más. Por más. Dependiendo de cuántas mujeres llegan a pedir el apoyo, ¿verdad? Sí. Y tenemos 100 mamografías y 100 ultrasonidos. ¡Guau! Perfecto. La verdad que a veces el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, puede salvar muchas, muchas vidas. Así que bueno, ahí está la invitación, este 4 de octubre, mañana viernes, en el Salón Imperial, 4 de la tarde. Tócate para que no te toque. Esa palabra dice mucho. Claro que sí. Tócate para que no te toque, porque podemos salvar nuestra vida si está todo a tiempo, ¿no? Claro, claro que sí. Así que bueno, pues vamos a estarlas esperando. Y bueno, también pueden contactar a la Fundación Suma y Deja Huella. Con todo gusto les doy mi teléfono, 961-1510-666. Muy bien. Ese es el teléfono. El que necesite es mi teléfono personal. Ah, muy bien, Lulú. Pues muchísimas gracias. Y la verdad que nos sentimos muy contentos de tenerte y bueno, de que conozcan quién está atrás de la Fundación Suma y Deja Huella, junto con un voluntariado que siempre te respalda. Nos faltó Lupita Michelle y mandarle saludos. A Lupita Rodríguez, Miseli, Jan Fiat, Harumi, Pilar Burelo, Adrián, Damián, César Cancino, no sé, Pau Guillén y muchísimas amigas que están en la Fundación. Claro, así que la verdad que cuando ustedes... Mil perdones por olvidar. Cuando ustedes vean o lean algún evento que están realizando este voluntariado, vayan, porque realmente todo lo que se recauda en estos eventos van destinados para labores sociales, ¿verdad? Así es. Sin duda alguna. Consideren que todo lo que apoyen llega a buenas manos. Así es. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Lulú Cervantes, presidenta de la Fundación Suma y Deja Huella. Tienen ustedes la invitación mañana viernes, cuatro de la tarde, en el Salón Imperial, con esta campaña rosa, ¿verdad? Quiero terminar esto, que somos tres voluntariados los que estamos haciendo esta campaña. Sí, claro. El comedor Juan Pablo II, albergue Juan Pablo II y Fundación Suma y Deja Huella. ¡Guau! Perfecto. La verdad que va a ser de gran ayuda para las mujeres de Chiapas. Muchísimas gracias, Lulú. Gracias a ti, como siempre. Continuamos con más aquí en Día Tras Días. Nos vamos a unos comerciales, pero ahora regresamos con más. Día Tras Días Déjese de problemas. La solución agua en Pipa Santa Helena. Capacidad 3.000, 7.000 y 10.000 litros. Calidad y experiencia nos despaldan. ¿Quiere usted agua buena? Pida en Pipa Santa Helena. 614-2504, privada de la Quinta Norte Oriente, 2512, Colonia El Brasilito, Tuxtra Gutiérrez. Summit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación, para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México, Cancún, Quintana Roo, del 15 al 17 de noviembre de 2019. Un evento de Grupo Gremol, impulsado por Energía y Ecología Magazine y la revista Petróleo y Energía. www.sumitpe.mx Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer. Te presentamos la única solución, Jesucristo, esperanza segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonizanos los días, jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el Canal 13. Y recuerda que en Jesucristo hay esperanza. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana. ¿Cómo estamos? Hoy, si te das cuenta, en más de una ocasión estamos haciendo algo y no estamos contentos y eso es la referencia de que no sabes decir que no. Un tema importante porque, híjole, muchas personas no sabemos decir que no y es importante también de pronto decir no quiero, no, hoy no. Fíjate que me gusta cómo Walter Rizzo lo describe porque dice, aprende a decir que no porque es una cuestión de dignidad. Más de una ocasión perdemos la dignidad por no saber decir que no. En ocasiones recibimos un trabajo porque nos lo dio un amigo, porque creemos que es una oportunidad, pero realmente no es una oportunidad, lo que es es nada más una presión para caerle bien a alguien. Y como bien lo decía Damián, en la cultura latina tendemos mucho a agradarle a los demás. Siempre, siempre, siempre. Y eso es una expectativa y una expectativa no hay que cumplirla. Pero es una cuestión también yo creo cultural, ya de años y años que hemos crecido como con este chip, entonces hay que aprender a cambiar. Claro, imagínate, hay personas que quieren emprender un negocio y piensan en el vecino, piensan si alguien más los va a copiar y no se atreven a decir, no, lo voy a hacer por mí. Para aprender a decir que no tienes que ser asertivo, tienes que tener cuidado en que tú te respetas y te respeto. Respeto, el ser asertivo es una decisión, se toma a través de lo que tú estás haciendo para bien o para mal, con tus consecuencias. Claro. Tienes que tener la voluntad propia y sobre todo la actitud para hacer el cambio. Y sobre todo saber que siempre hay consecuencias, buenas o malas, pero siempre hay consecuencias de nuestras acciones. Y eso te lleva a la responsabilidad, cuando tú eres responsabilidad eso te va a llevar hacia tu meta, la que sea. Claro. Cuidado acá porque tienes que ser empático, empático no quiere decir que le puedas decir que no a los demás, aquí el no lo confundes con la empatía o con la simpatía. La empatía es ok, te entiendo, yo puedo entender a una persona que puede vivir una situación económica bastante difícil, puedo entender a una persona que está viviendo un momento de salud bastante difícil, es decir, pero también mi vida avanza, o sea, no la tengo que frenar. Claro. Lamentablemente cuando alguien está enfermo ponemos nosotros más de lo que debemos de poner y nos enfermamos nosotros. Oye, y entonces ahí justo nos metemos en conflictos que ni siquiera nos competen. Porque no sabemos marcar nuestros propios límites. Ok. Hay que traernos a decir que tenemos un límite, somos seres humanos, pues o sea, no puedes dar más allá de lo que tú puedes dar. Hay ocasiones que tú pretendes dar a los demás, pero no es eso, tú tienes que poner también de tu parte, tienes que saber cuáles son tus prioridades y qué es lo que tú estás dando. Más de una ocasión lo que tú estás dando tiene que ser firme. Si lo vas a dar, dalos, si no mejor date la vuelta. No a medias, no tibios, frío o caliente. Exacto. Tienes que decir sí cuando vas a hacerlo, tienes que decir no cuando lo vas a hacer. O sea, hay personas, en la actualidad tengo dos semanas que estoy buscando a una persona porque yo me comprometí en ayudar a otra persona. Y hasta que lo logre voy a parar. Eso es firmeza, tienes que estar firme en lo que tú vas a hacer. Que no se note que no tienes ni idea de lo que vas a hacer ahí, ¿no? Tienes que mirar siempre hacia adelante. Tras un no, siempre tienes que ver para adelante. Para atrás ya se olvidó, ya tienes que voltear. Para atrás dijeran ni para agarrar vuelo, ¿no? Ni para agarrar vuelo, ¿eh? En más de una ocasión es para adelante. Tras un no, tienes que buscar por qué está el no. O sea, cuando alguien te dice que no, posiblemente es que te tienes que esforzar más. Más de una ocasión te dice alguien, no lo quiero. Pero, pues tienes que buscar más. ¿Por qué? Porque tienes que solucionar las cosas. O sea, hay ocasiones, no sé, puede ser hasta tu pareja, tu esposo, tu esposa. A mí mi esposa varias veces me dijo que no. Entonces dije, ¿qué hice mal? ¿Por qué me está diciendo que no? Empecé a revisar y empecé a buscar el sí, el sí. Ok, y sobre todo tiene que ver, Pepe, con algo interno. De pronto la gente se sume o se hunde a, es que me dijo que no, entonces yo estoy mal. Y qué hice y tal, 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 ¿no? En lugar de, como tú hiciste, buscar, ¿cuáles serían como las herramientas para detectar y que la gente pueda salir adelante? Exacto. Si no te haces responsable, que es uno de los puntos, pues obviamente vas a fracasar. En más de una ocasión lo que tú quieres hacer está dentro de ti, pero le tiras a los otros. O sea, el ser humano comúnmente busca al responsable. Es la culpa del otro, ¿no? Claro. O sea, tú puedes ver que en más de una ocasión a los médicos lo que les sucede es lo siguiente. Operan a alguien y lamentablemente muere la cirugía, ¿no? Entonces el familiar lo toma contra el médico y es que el médico, y es que aquí, y es que no se dio. Espérate, el paciente se arriesgó a operarse en más de una ocasión, firmó una hoja de consentimiento. Entonces no es culpa del médico, es un trabajo natural como cualquier otro, pero tiramos la responsabilidad, ¿no? Siempre es más fácil, ¿verdad? Culpar al otro, echar la bolita y en lugar de detenernos un momento, hacernos responsables, hacer conciencia, siempre es más fácil decir tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque no fui firme a decirle, bueno, yo no te apoyo en esta decisión. Si tú te quieres operar, ok. Yo dije que no. Ok. Es la consecuencia. Pues tengo que ver qué es lo que digo yo en no y qué es lo que digo yo en sí. Y que de entrada también todo va un poco ligado al dolor, tal vez que la gente puede llegar a sentir, ¿no? Exacto, exacto. Queremos evitar el dolor y el dolor es inherente, o sea, siempre te va a doler, o sea, si tú quieres empezar a hacer un cambio en tu vida, obviamente te va a doler. Hay ocasiones que como Zumba lo va a hacer, Juliet lo va a hacer al rato, Zumba y Juliet lo va a hacer al rato, hacemos ejercicio y empezamos. Cuando digo que sí, al principio voy a terminar cansado, me va a doler, pero posterior, ¿qué va a pasar? Voy a aprender a decir, no, la Zumba no es para mí, me duele. Sí, claro, el estrompe es demasiado fuerte, no es para mí. Ok, pero dentro de eso es cuando tú no te atreves a decir un no, parece un trabalenguas, pero tienes que aprender a cambiar esta forma de actuar y de moverte, porque es un actuar, él no es un actuar. Oye, y sobre todo viene un aprendizaje grande detrás de todo eso, ¿no? Porque entonces nos damos cuenta de, ah, tal vez para la próxima digo que no, o ah, bueno, trajo tal recompensa a lo que hice, ¿no? Claro, 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 siempre, todos pensamos que las recompensas negativas son malas. No, las recompensas negativas también te hacen crecer y te hacen evolucionar. Recuerda que para salir de la zona de confort solamente hay que arriesgarte a hacer la diferencia y hacer la diferencia también está en el no. Si yo digo que no, voy a encontrar significados mayores en mi vida y los significados mayores son el cambio que voy a tener en mi vida. Claro, y sobre todo así siempre logran destacar las personas que son así, logran siempre destacar y logran ser identificadas. Pepe, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, en redes sociales como José Delgado, Coach y Psicoterapia, y en el número de celular 961-2556-287. Por favor, sigan las redes sociales, ahí estoy publicando algo con Salvador Cabañas. Pues ahí está la información más adelantito, vamos a seguir platicando contigo, Pepe. Entonces, vámonos del otro lado con Damián y Susi que ya están listos, vamos a ver qué tienen. Bueno, seguimos con más. Sí, tenemos muchos saludos, ¿verdad? Sí, tenemos muchos saludos y mensajes. Dice, saludos a Lulú y Damián de Emma Lorena. También María Hernández nos pregunta, disculpen, buen día, hoy es Día del Dentista, y no, hoy no, en febrero es el Día del Dentista, pero hoy es Día de la Odontología, entonces. También dice, hermosa Lulú Cervantes, el altruismo hecho en una mujer. Dama, eres tu amiga, Fundación Suma y Deja Huella. ¡Bravo, Damián! Muchas gracias por sus mensajes y por último tenemos a Miriam, dice, gracias a la Fundación Suma y Deja Huella, el comedor y al albergue Juan Pablo II. Claro, esos tres voluntariados que la verdad no se pueden perder ustedes, este evento, mujeres, el día de mañana, 4 de octubre, a las 4 de la tarde en el Salón Imperial, recuerden que, pues, hay que llegar porque también va a haber una plática acerca del cáncer de mama, ¿no? Y además va a haber muchos apoyos. Así es, y también Enrique Alberto Vázquez, muchas gracias por sus mensajes, dice, felicidades amigos, Carlita, Susi y Damián, bendiciones siempre. Muchas gracias y igualmente bendiciones a cada una de las personas que nos ven. Recuerden que tenemos nuevo número de mensajero para que manden ahí también, es el 961-2161-781. Vamos a estar ahí viendo sus mensajitos muy al pendiente y gracias por sus saludos y sus mensajes que nos hacen tan felices. Así es, así que bueno, ya saben ustedes, se pueden comunicar a través de redes sociales, pero mientras tanto, señoras, ya están listas, amigos, ya están listas. Vamos a estar en casita porque aquí en el estudio, Juliette ya está al cien. Nuestra coach, ¿verdad? Deportiva está con nosotros en este jueves. Vamos con ella. ¿Listo? Pues vamos a empezar con una marcha. En esta disciplina quiero que cuides mucho la respiración. No abras la boca, exhala, inhala por la nariz. Fíjate, voy a trabajar, pushó completo. ¡Vamos! Jumping, cuatro. Cuida la postura de la espalda. ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! Escudo de respiración, momento de oxigenación, marcha, respira lento, desplazo derecha, fuerza, trabaja cintura. Subo ritmo cardíaco, vamos, ya top, vamos, cuida la postura. Marcha, como vamos, repito el mismo cuadro ante el otro lado. Brazos, combina. Vámonos. Vámonos. Jumpy. Trato. Vamos. Una vez más. Trato. Fuente. Marcha. Quiero que inhales. Oxigena. La parte que vamos a trabajar, voy a medir mucho las distancias de los push-ups. Aquí en esta parte, cuida mucho el trabajo de resistencia. Excelente. Abre. Cuida la postura. Vamos. Eso. Cambia. Media flexión. Abajo. Listo. Vamos. Segunda serie. Resistencia. Vamos bien. Voy a abrir de nuevo. Brazos. Muy bien. Centro. Muy bien. Respira. ¿Cómo vamos? Marcha. Quiero que trabajes modificaciones. Bien. Fíjate. Si yo estoy en momentos que todavía no puedo controlar la plancha completa. Cuido la postura. Eso. La rodilla me permite el trabajar con apoyo. Acuato. Estira. ¿Qué es lo que modifico? El movimiento del apoyo de la rodilla. Estira. Hago breve descanso. Excelente. Aplico la segunda serie. El trabajo es de abdomen. Cuadríceps, bíceps. Vamos. Lleva todo el peso. Excelente. Vamos de nuevo. Dos más. Último. Hago breve descanso. Excelente. Exhala. Vamos arriba. Vuelves a inhalar. Cadeamos. Eso. ¿Cómo vamos? Es parte del trabajo. Estoy empleando cuadrante tres y cuadrante cuatro. Vamos. Excelente. Vamos abajo. Siéntate. ¿Cómo vamos? Modificación. Apoyo. Vamos. Vamos. Excelente. Y recuerda que estoy en la 18 Sur. Entre cuarta y quinta poniente. Colonia San Francisco. Entre cuarta y quinta poniente. Más rápido. Puedes marcarme a 9, 6, 1, 3, 28, 68, 59. Vamos. Estira. De esta puedes repetir cuatro series. Vamos a inhalar. Búscame en redes sociales como Zumba Juliet. Mi página es Escape in the Dance. Contamos con horarios de 8 de la mañana, 7, 6 de la tarde. Terminamos de espirar arriba. Recuerda que tenemos una cita próximo jueves. Inhalo. Eso. ¿Cómo vamos? Se suda bastante. Estás quemando alrededor de 2,500 calorías. Es un trabajo intenso. Los beneficios son muchos. Excelente. Vamos de nuevo. Puedes llamarme y orientación personalizada también te puedo ubicar. Y yo me despido. Muy bien. Venga. Que tengas bonito día. Música Señores camioneros y mecánicos. Reparcionaria Tactopartes de Comitán. Te espera con el mejor surtido y precio de autopartes para camiones de servicio pesado. Sensores, transmisiones, lo que necesites para tu motor, partes originales y de reemplazo. Además de accesorios en las principales marcas, para personalizar tu camión, Tractopartes de Comitán, tu compañero en el camino. Asesórate con los profesionales, único en Comitán, Refaccionaria, Tractopartes de Comitán, para servicio pesado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Combate! Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. ¡Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas! Luis Aguilar Manso, nace el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Conocido como Luis Aguilar, fue un actor y cantante de la música ranchera de la época de oro del cine mexicano. Conocido popularmente como el gallo giro. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Y bueno, seguimos con más aquí en Día Tras Día. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros este programa que está hecho para ustedes, para que en casita o en la oficina, porque ya nos ven a través de su celular, también a través de Facebook y YouTube. Pues puedan estar enterados de todo lo que hablamos y el día de hoy vamos a hablar de caries. Y para ello tenemos a una profesional en la materia. Ella es la doctora Bielmi Jonapá. Fuerte el aplauso para Bielmi. ¿Cómo estás, Bielmi? Bien. Me da mucho gusto verte. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí en el programa y hablando sobre este tema que es caries dental. Es muy, este, muy, ¿cómo les podría decir? Común porque a todo mundo nos ha tocado que ya sea alguna edad de niños, a lo mejor de adolescentes o también hay adultos con caries, ¿no? De hecho, el 60% de la población sufre de caries y principalmente son más susceptibles los niños cuando es el cambio de dentición, que es lo que es la dentición mixta. Con los dientes de leche, ¿qué le llaman? Sí, una puede ser con los dientes de leche cuando existe lo de la caries de biberón y pues los papás a veces no tienen la suficiente información para poder limpiar adecuadamente una vez, por ejemplo, que les dan pecho, pasar una garcita o, por ejemplo, si ya les dan biberón, cepillarlos. Existen aditamentos especiales para niños, pero sobre todo es en la dentición mixta donde vamos a encontrar una mayor prevalencia de caries dental y esto es porque empezamos a mudar dientes. A los seis años empiezan a erupcionar los dientes permanentes. Entonces, muchas veces los papás y los niños pues no tenemos esa conciencia, ¿no? De que ya vienen los dientes permanentes los que nos van a durar para toda la vida. Hay que hacer una limpieza, ¿no? Sí, una limpieza, siempre llevar al niño cada seis meses para una revisión, para aplicación de flúor o selladores y prevenir todo esto que a la larga pudieran dar, por ejemplo, algún problema. Oye, ¿y si es real? Porque, por ejemplo, a mí de niño me decían, no comas dulce porque los dulces te provocan la caries. Bueno, en cierta parte los carbohidratos, los dulces y todo eso que comemos como pegajosos se adhieren a la superficie de los dientes. Entonces, junto con las bacterias van a producir ácidos y los ácidos son los que van a provocar esta destrucción en el tejido. Bueno, a ver, aquí tenemos esta muestra, ¿verdad? Sí. Bueno, háblanos acerca del tema. Bueno, estas son las fases de la caries y primero van a surgir en el esmalte, que es la primera fase. Ok, ahí está esa cámara, ahí está. Es la parte de arriba, que es el esmalte. El esmalte es el tejido más duro de nuestros dientes, que es esto blanco, ajá, que podemos ver. Una vez que ingresa la caries, empieza a destruir el tejido dental y llega lo que es... Porque esto es silencioso, la caries es vista, pero también es silenciosa, ¿no? Sí, es silenciosa porque este es el tejido más duro. Entonces, cuando empieza a entrar aquí es más lento, pero cuando llega lo de la dentina, que es esto que vemos en este color, la dentina, cuando llega a ese punto es cuando empezamos a tener una ligera sensibilidad. Una molestia, cuando tomas frío, caliente, ¿no? Es muy ligera y pasa a veces de que, ay, me dolió, pero pasó y no pasa nada. Sí, claro. Y no vas al doctor. Exactamente. Esa es la segunda fase de la caries. La tercera fase de la caries es cuando llega y toca el nervio. El nervio del diente tiene un paquete vascular. Cuando llega al nervio es cuando ya no se empieza a molestar o a punzar en noches o ya el dolor tarda un poquito más en desaparecer. Oye, y un dolor de muela o de dientes ya cuando llega a ese nivel es feo, ¿no? Digamos que... No te deja ni dormir. Yo pasé como dos veces así. Sí, es que es un proceso que va silencioso, como tú dijiste. Y ya cuando ya llega al dolor en la noche, ya es porque ya está avanzada. Esta es la tercera fase. Pero hay una cuarta fase que es cuando ya no nos permite, por ejemplo, dormir o consumir, poder comer, que es cuando ya se produce un absceso, que es esto que nosotros podemos ver. Ok. Bueno, por aquí va a empezar... Perfecto. Por aquí va a empezar a drenar. Todo lo que son, esto se empieza a descomponer, se empiezan a producir gases y todo. Entonces, a veces drena por acá, que es la raíz de los dientes. Y da mal, y da un olor. Da dolor y puede tener un mal olor. Un mal olor. Ajá, cuando drena por boca, aparece un barrito en la encía y entonces por ahí va saliendo toda la materia. Oye, y esto no solo a los adultos, a los niños también, ¿no? Para que los niños que nos están viendo... También en dientes de leche puede llegar a ocurrir eso. Sí. Entonces, esta es la, digamos, es primera, segunda, tercera, cuarta fase, pero existe una quinta fase que es, por ejemplo, que ataca sobre todo a adultos. ¿Por qué en adultos? Porque la encía se empieza a retraer. Esto está cubierto por encía. Ok. Y solo vemos esta parte. Se empieza a caer. Ajá, la encía empieza a retraerse. Entonces, aquí puede aparecer una caries. Esta avanza con mayor facilidad. Ah, la que está casi, casi en donde terminan tus dientes, ¿no? Ajá. Son caries interproximales porque ya afectan a la raíz del diente. El problema de estas caries es que no todas se pueden componer. Y cuando ya están en un grado muy severo, podemos llegar a perder el diente. Así es. Oye, y lamentablemente, fíjense, algo que debemos nosotros de tomar conciencia, porque a mí me llegó a pasar en más de una ocasión de que yo agarraba y decía, ¿sabe qué, doctora? Ya quíteme, retíreme la muela, retíreme el diente y ya, que se acabe el dolor. Pero realmente le provocas también una transformación a tus dientes, ¿no? A tu mordedura. Sí, provoca un, este, todo un cambio porque los dientes buscan oclusión. Entonces, se van moviendo para llenar esos espacios. Ahora, los factores de riesgo que pueden ser, que pueden causar caries, una son los carbohidratos, cosas que comemos entre comidas, sobre todo, y no nos lavamos los dientes. El tiempo que permanecen estos restos en boca, junto con las bacterias, van a producir estos ácidos que van a empezar a dañar lo que son nuestros dientes. Y algunos tipos de tratamiento, por ejemplo, cuando es fase 1, que solo abarca la parte del esmalte del diente, pues llega al consultorio, anestesiamos, quitamos el tejido que está dañado y colocamos una restauración. Esa es una restauración simple y es cuando el diente no está dañado totalmente, sino apenas va en fase 1. Bueno, existen diferentes fases y, por ejemplo, este es cuando ya está más avanzado, pero aquí todavía no ha tocado el nervio. Entonces, aquí lo que se le hizo fue una incrustación. Quitamos todo el tejido dañado, que es eso negro que podemos ver. Aquí ya avanzó bastante tiempo. Entonces, quitamos todo el tejido, mandamos a hacer una incrustación al laboratorio y en la imagen que está al lado podemos observar cómo el diente queda totalmente completo y funciona. Que bien, sí, para no perder, porque a veces te digo, más en los pueblos es de ya, quítale el diente, ya, ¿no? El chiste es de, si ya pasaste por esto, también poder no dejar ese espacio, ¿no? Sí. Porque si no después los dientes parece mentira, pero se mueve, ¿no? Sí, se pueden ir abriendo o también vamos teniendo problemas al comer. La boca es la entrada al organismo, entonces por ahí entran alimentos y también no solo debe ser por estética, sino más que nada por función. Si nosotros tenemos más dientes, podemos digerir mejor nuestros alimentos. Y es muy importante, como dices, si ya perdimos una pieza, rehabilitarla. Claro. Y bueno, la dirección, por la gente que nos está viendo en casita, ¿verdad? La verdad que Bielmi, pues es una odontóloga que siempre, siempre le va a tener una solución, ¿verdad? Así es, tratamos de buscar lo que es la solución del paciente sin que exista dolor Estos son nuestros datos, nos pueden encontrar en Avenida Liceo Palacios, número 29, Colonia Magisterial, nuestros teléfonos y también nos pueden encontrar en Doctoralia, que es una plataforma de doctores y por este medio pueden agendar su cita. Ah, perfecto, pues muchísimas gracias. Más adelante continuamos contigo, Bielmi. Gracias. Vámonos del otro lado del estudio. ¿Qué tal? Temas muy interesantes, así que pongan muchísima atención. Más adelantito vamos a seguir platicando. Mientras tanto, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 961-2161-781. Así de fácil leemos todos sus mensajes. Y ahora sí vamos del otro lado, porque vamos a ver qué nos depara el destino a todos los signos que no pasamos en la primera parte de los horóscopos. Acompáñenme a verlo. Libra, te sientes como si estuvieras paseando un cachorrito que no deja de saltar de un lado a otro. Por su inmadurez y falta de experiencia, actúa con curiosidad e imprudencia. Tu responsabilidad es entrenar bien al perrito, pero sin limitar su libertad para que pueda explorar por su cuenta. Puedes ganarte el respeto de los demás con una forma de disciplina y diversión, pero al mismo tiempo sé firme. Escorpio. Este es un día excelente para sacudir las telarañas y hacer algo que necesita esfuerzo físico. Tal vez te pases el día en el tejado quitando las hojas de los que ya estaban, o puedes ayudar a un amigo a mudarse y pasar la tarde levantando muebles y cajas. Cualquier ejercicio servirá como modo para descargar ese estrés del día, así que puedes empezar a encargarte de esas tareas que tienes pendientes desde hace algún tiempo. Sagitario. Hoy podrás lograr muchas cosas, poniendo límites y atendiéndote a ti mismo. Eres un maestro en esto. Mientras los demás flaquean ante las presiones diarias, tú puedes ser extremadamente productivo. No te deprimas por las personas que no son tan buenas planificadoras como tú. Tenles paciencia y haz lo tuyo. Capricornio. Aunque pareciera que los próximos meses se perfilaran para que sea un gran momento profesional para ti, hoy todo parecerá imposible. Tareas mundanas, rutinarias y no gratificantes absorberán todo tu tiempo. No obstante, no creas que esto te lo llevará a tu tumba. No dejes que la frustración interfiera con tus perspectivas para el futuro. Acuario. Te espero un día duro. La discordia aparecerá en los distintos campos de tu vida, incitándote a la acción. La necedad de otros causará tensión y frustración por donde vayas. Lo que necesitas para balancear la educación es diversión. Con una mente jovial y buena disposición, arreglarás cualquier situación que te venga. Pisces. Hoy tienes un gran día por delante. Tu capacidad de decisión se encontrará en su mejor momento, lo que te permitirá resolver cualquier asunto importante con mayor rapidez de lo de costumbre, ya que los aspectos esenciales te resultan muy evidentes. Además, tu energía física te provocará placer. Más que puedes pedir a una persona. Sonríe. Hoy no habrá nada que no puedas manejar. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no estás solo. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El ritmo se lleva en la sangre. Soy Iván Moreno Pueblo. La voz de mi pueblo. De mi raza. Soy el dueño del sabor. Y de la sabrosura. Esta semana en Lo que diga el corazón. A mí un pajarito me estuvo contando que tienes planes de matrimonio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, es una persona muy hermosa, muy maravillosa y además de ser mi inspiración, es una gran cantante y está apoyándonos ahí con todo su talento, con todo su bateque en los coros. O sea, pues, ¿y se encuentra aquí? ¿La podemos conocer? Ah, sí. Vení, mami. Vení. Hola, muchas gracias. Lo que diga el corazón, Nietzsche. Lunes a viernes, nueve de la mañana, por el trece. Oiga, pues ya salimos acá con los espectáculos de día tras día. Muy contentos, ¿verdad? Oye, y continúa todo lo de José José, fíjate, ya están viendo lo de los homenajes, el papá de Jaime Camil, pues ya ves de que... Ofreció todo el apoyo. Sí, claro, cuando no se sabía nada, dijo, bueno, yo ofrezco todo el apoyo, el señor está muy bien relacionado, eh. La verdad es que sí, desde la serie de Luis Miguel lo vimos. Sí, sí, sí. Y también, fíjate que Frida Sofía, pues ahí sigue dando de qué hablar, la acaban de sacar de un reality show en donde ella iba a participar. Bueno, no llegó a un llamado y el productor dijo... ¿A poco? Bye, bye. Así de plano. Te digo que esa niña tiene como que todo para salir adelante, todas las herramientas necesarias y no las aprovecha, caray. Pero bueno, vamos a arrancar rápidamente con los espectáculos de día tras día, ¿te parece? Así es, iniciemos de lleno con la información y es que precisamente, pues vamos a empezar hablando de los hijos de José José y es que ya se reconciliaron como se los hacíamos saber después de que, bueno, había una disputa por ahí. Fue el consulado de México en Miami que, bueno, logró que ellos hablaran, que ellos se reconciliaran y por fin llegaron a un acuerdo. Ya el cuerpo de José José supuestamente llega entre lunes y martes de la próxima semana. Oye, y fíjate que se dio a conocer que José José terminó sus días en el Hospital Vita de la Universidad de Miami en donde lo inyectaron para sedarlo y de esa manera ayudarlo a irse lo más tranquilo posible. Ahí lo ayudan a morir en paz. Fíjate que tengo entendido, comentaron que le inyectan Valium para sedarlo para que se vaya lo más tranquilo posible. Asumiendo que esto haya sido, pues, el sábado, pero es lo más reciente que se tiene en la información, comentó la compositora Lolita de la Colina. Oye, y en más información Horacio Villalobos, perdón, acudió a las autoridades y pide ayuda ante mensajes intimidantes. Y es que por medio de redes sociales el conductor acudió a las autoridades de la Ciudad de México para levantar una denuncia por amenazas. Hola, soy Horacio Villalobos y quiero avisarles que interpusimos una denuncia sobre quien resulte responsable por las amenazas a su obra. Oye, y fíjate que aunque está muy dedicada a su faceta como madre, Angélica Vale, de 43 años, no deja de trabajar y ahora sorprende al público con su participación del doblaje en inglés y español. Y para la serie animada, fíjate, Seis Manos, de Netflix, al respecto, ella comentó que está muy emocionada de interpretar a la gente García. Así que ahí vemos a Angélica Vale. Ok, y precisamente lo que les venía hablando es de Frida Sofía, que quedó fuera del reality por no presentarse a llamado. Y es que el productor de este show que se llamará Palm House, Federico Díaz, reveló que la hija de Alejandra Guzmán, pues ya no participara en el proyecto tras faltar a un llamado. Este show iba a ser junto a otras 15 mujeres latinas y famosas que mostrarían su poderosa vida en Miami. Oye, y fíjate que hace un año Atala Sarmiento tomó la decisión de abrir su canal de YouTube, donde ha compartido varias entrevistas con personalidades del medio artístico. Pese a ello, tenía mucho que no subía contenido, por lo que hizo su regreso triunfal entrevistando a Alex Lora, Chela Lora, mamá y su hija Celia Lora. Aquí en esta última no disimuló lo mal que le cae a Atala Sarmiento, fíjate. Así que bueno, pues dio, dio de entrever, ¿no? Dio mucho de qué hablar ahí, este, Celia Lora. Y bueno, Raúl Araiza, esta noticia está dando vueltas en internet porque anuncia que se separa de su esposa Fernanda y es que aprovechó las cámaras del programa que conduce para hablar en exclusiva sobre la separación de su esposa y es que reveló que hace varios meses Fernanda y él pusieron una pausa a su matrimonio y que fue algo hablado. Oye, y fíjate que bueno, esto lo comunicó en una entrevista con Ala Thatcher, una entrevista donde visiblemente afectado dijo que tras veinticuatro años de relación su matrimonio se había desgastado, por lo que dicha decisión era la mejora. Además, el comunicador narró que hoy sería sometido a una cirugía de espalda y sería su ahora ex mujer quien lo llevaría al hospital y cuidaría de él. Así que bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? Ya, ya no es su mujer, pero es su ex mujer. Oye, y es que además... Ahí sí, va a ir a cuidarlo, ¿no? Sí, 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 y además, bueno, tantos años juntos, madre de sus hijas y además es su manager, entonces obviamente que tienen que terminar en buenos términos. Claro, 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 claro que sí, pero bueno, pues ya llegaron a esa decisión. Qué bueno, qué bueno que por lo menos todo es tranquilo, que él, bueno, se prestó a hablarlo públicamente para que no inicien con los chismes y sobre todo que sus fanáticos estén enterados de primera voz por él, que ya se separó. Así es, así que bueno, pues estos fueron los espectáculos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales, ¿verdad? Así es. Para que estemos nosotros pendientes. Estamos en redes sociales, estamos en WhatsApp y en todas las plataformas. Y oye, fíjate que no sé si tuviste oportunidad de ver el video, véanlo en casita, búsquenlo en internet. ¿Cuál? Acerca de esta entrevista que Adela Micha le hizo a, pues, los Lora y de verdad, Celia Lora estaba con una actitud así como de... Sí, así de, me caes mal, ya vete. Se veía muy mal y bueno, todos los usuarios de redes sociales se fueron en contra de ella porque sí, se veía muy incómoda. Y aparte también, pues, era muy incómodo la otra parte de Atalás Armiento estarla entrevistando. Claro, como cuando estás preguntando y no te responden, ¿no? Así, así, tal cual. Ustedes búsquenlo en redes sociales y ya saben, si saben algún chisme que no nos ha llegado a nosotros, escríbanos a través de Facebook o a través del WhatsApp. Claro. Mientras tanto, ahora sí, vámonos. Vámonos del otro lado porque continúa Susy Morán del otro lado del estudio. Vámonos con ella. Gracias, Damián y Carla. Y bueno, seguimos con sus mensajes. Gracias por mandar. Cada uno de ellos nos hace muy feliz. Y bueno, vamos a ver que María Hernández nos manda saludos. Saludos también, Anis H.G. Dice, buenos días. Buenos días, Anis. Y también Arroyo dice, saludos a la mejor ortodoncista. Recomendación ampliamente su trabajo. Cristi Pérez, la mejor ortodoncista. Bien, mi excelente atención y muy recomendable. También Monserrat Moreno, la mejor ortodoncista. Saludos desde Tabasco. Andrea Saray, saludos a la doctora Bien, mi muy buena ortodoncista. Recomendadísima. Y Pipas de Agua Mijango dice, saludos, que Dios los bendiga, mis amigos. Y besos. Gracias por cada uno de sus mensajes. Vamos a tener a la doctora Bien, más adelante, así que no se despeguen. Y bueno, seguimos con más en día tras día. Así que vamos a ir a una interesante entrevista con Carla del otro lado del estudio. Gracias, Susy. Estamos de este lado en la salita donde me encanta hacer pláticas, pues muy, muy cómodas. Así que pongan mucha atención porque ya está en el estudio Orlando de nuestros amigos de Casas del Valle. Bienvenido en este jueves, Orlando. Hombre, muchísimas gracias y muy contentos de estar aquí en tu programa. Y para poderles transmitir a tus televidentes, pues un bonito fraccionamiento que venimos ofertando y promocionando aquí en su programa. Oye, y me encanta porque este fraccionamiento, bueno, cuenta con todas las facilidades que ustedes se puedan imaginar. Entonces, si ya están pensando en formar un patrimonio para su familia, ellos son la opción, se los aseguro. Por favor, cuéntanos, Orlando. Así es, mira, nosotros como una empresa 100% chiapaneca con 30 años de experiencia en este ramo, en esta ocasión venimos promocionando el fraccionamiento La Victoria. Un fraccionamiento muy bonito y como bien lo dijiste que cuenta con excelentes amenidades, una excelente calidad constructiva en una zona en la cual la plusvalía está creciendo. Te comento, el fraccionamiento como tal es un desarrollo de casas del valle, ubicado en qué parte, en la zona oriente de la ciudad. Como te dije, es una zona en donde la plusvalía se está elevando. ¿Por qué? Porque encuentras plazas comerciales en desarrollo, instituciones educativas, tanto privadas como públicas, instituciones de salud, en fin. Una zona en la cual el costo de las viviendas ahorita está en un nivel en el cual tú el día de mañana puedes sacarle provecho. Oye, sí, la verdad es que está increíble porque como bien mencionas, bueno, toda aquella zona del lado oriente de nuestra ciudad está en desarrollo y ya tenemos todo cerquita. O sea, que si la plaza, que si las tiendas, que si el cine, que si el supermercado. Todo, todo está súper cerquita y es una zona en crecimiento, te digo. Para que la gente ubique, estamos a unos 10 minutos de la plaza comercial. Una nueva plaza comercial. La nueva plaza comercial. Ahí con direcciones al aeropuerto, te digo, realmente es una muy buena zona para comprar. En el fraccionamiento tenemos dos tipos de vivienda, que es la casa unifamiliar, en donde ahorita tus televidentes están viendo en la pantalla. Lo que es la administración de espacios, en la parte izquierda de su pantalla es la planta baja y el lado derecho es la planta alta. En la planta baja encuentras espacio para sala, cocina, comedor, un medio baño para las visitas y en la planta alta cuentas con dos recámaras y un baño completo. Estas son imágenes de la casa muestra que tenemos en el fraccionamiento. Si te puedes dar cuenta, la intención de la constructora y del diseño es aprovechar al máximo cada uno de los rincones de la vivienda para que el desarrollo y el buen vivir de las personas sea excelente. Oye, está padrísimo que se pueden dar una vuelta, obviamente, al fraccionamiento a esta casa muestra. Pues para que ustedes se enamoren y vayan imaginándose cómo decorarían, cómo llenarían ese espacio. Y bueno, también tienen departamentos, si ustedes no se animan a la casa, bueno, pues la otra opción es el departamento. Así es, mira, la otra opción dentro del propio fraccionamiento es el departamento. Por aquellas personas que quizá no tengan la posibilidad de comprar una casa, pero también tenemos departamentos con un excelente diseño y una excelente administración. Vemos la entrada y te encuentras el espacio para la sala, la cocina y el comedor. Contamos con dos recámaras y un baño completo, así como una pequeña área de servicio. Y mira, esto es una de las ventajas que tienen los departamentos. Cuenta con dos recámaras y prácticamente cada edificio, borradura de edificios, consta de un pequeño parque en donde hay juegos infantiles para aquellas familias que cuentan con niños, sientan la seguridad de que sus hijos van a estar felices y contentos, jugando a unos cuantos metros y a lo cual los papás pueden estar tranquilos. Y eso está increíble, siempre se los decimos aquí en Día Tras Día, ustedes pues van a estar con la tranquilidad de que sus niños van a pasar un rato agradable, que van a poder salir a jugar con los amigos, que van a estar ahí en el mismo fraccionamiento y bueno, a la vista de ustedes y si ustedes se quieren bajar a estar un ratito con ellos, pues ahí está, ¿no? Así es, mira, la vida diaria actualmente como papás no nos permite quizá pasar demasiado tiempo con nuestros hijos, pero precisamente por eso el fraccionamiento fue desarrollado con estas amenidades, como son los juegos infantiles en la herradura de edificios, contamos con una cancha de fútbol de pasto sintético y una cancha de básquetbol. Digo, con esa intención, ¿no? De que en la vida actual y la vida moderna, a veces como papás no tenemos ese tiempo de pasar con nuestros hijos, pero teniendo un fraccionamiento que cuenta con esas amenidades, con esas características, pues tienes a los tuyos, a tu familia, a tus hijos contentos y siempre bajo tu protección y seguridad. Oye, está buenísimo Orlando, porque la verdad es que ya es tiempo de que todos tengan un patrimonio, de que vean a futuro porque es una zona que está en vías de crecimiento y cómo la gente puede hacer, bueno, pues para conseguir su casa, su departamento y todo. Claro, mira, es muy fácil, mira, las casas como tal están abiertas a los créditos como son Infonavit, son créditos FOBISTE o créditos bancarios o obviamente un pago de contado. Claro. Sí, nosotros invitamos a los televidentes a que si tienen un crédito Infonavit, un crédito FOBISTE o un crédito bancario, se pueden acercar a nosotros para pedir cualquier información y cualquier asesoría. Esto te comento, es total y absolutamente gratis, o sea, no hay de que, este, tiene que darnos algo. Sí, que se tienen que dar algo por ahí. Sí, no, 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 ellos los asesoran completamente gratis y con todo el gusto del mundo. Así es. Y lo que me encanta también es que si a ustedes, bueno, se les dificulta un poquito ir hasta donde está el fraccionamiento, bueno, pues van a las sucursales de Casas del Valle y ellos los llevan y los regresan para que vayan a conocer la casa muestra. Así es, mira, este, como bien lo dices, nosotros contamos con una unidad móvil, la cual la podemos ocupar para, este, las citas que quiera la gente llegar al fraccionamiento, nos habla, nos vemos en un punto de acuerdo, pasamos por ellos, llevan al fraccionamiento, lo conocen, conocen la casa muestra, el departamento muestra y regresamos al punto de encuentro o a las oficinas también para que puedan, este, verificar que somos una empresa totalmente seria y comprometida con el bienestar de los chapanecos. Pues ahí tienen toda la información, amigos, que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Ya comuníquense con Casas del Valle, vayan, conozcan el departamento y la casa muestra. Orlando, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, nos pueden llamar 61-320-14 o encontrar nuestras oficinas en la octava norte, casi esquina con décima poniente. También contamos con una casa muestra ahí para que sea más fácil, quizás, andan por el centro, nos visiten a las oficinas y pasamos a la casa muestra ahí en el centro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en día tras día y nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más. Al caer la noche, toda la ciudad duerme, ¡menos ellos! ¡Bichos! MacObsa, los profesionales en control de plagas urbanas, somos su solución. Servicios de calidad, seguridad y conveniencia. Solo llámanos, 12-12-088, 12-12-088. Siempre a tu servicio, siempre pendiente de ti. MacObsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas María Antonieta Pons nace en La Habana el 11 de junio con actriz cinematográfica bailarina y rumbera mexicana María Antonieta florece en los años 40 y 50 en la época de oro del cine mexicano Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Esto es ¡Combate! Comienza la competencia ¡Combate! Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Autoridades de salud revelan renuencia de población a sumarse acciones contra el dengue Chiapas registra El conejo bus en vías de desaparecer transportistas locales se oponen a operadora foránea La Fiscalía General de la República Delegación Chiapas rescata nuevos grupos de inmigrantes Los detalles en punto de la una de la tarde aquí en Noticinco Día tras día Y bueno, seguimos con más aquí en Día tras día ¡Qué bueno que nos están acompañando en casita! Ya estamos con las noticias del día para que ustedes estén pendientes en casita Así que bueno, pues vamos a comenzar les parece comentándoles acerca de este personaje mexicano muy conocido de muchos países ¿Verdad? Como es Joaquín el Chapo Guzmán Fíjense que se dio a conocer que dio un millón de dólares en sobornos a Tony Hernández hermano del presidente de Honduras de acuerdo con fiscales de los Estados Unidos Fíjense que el fiscal reveló la información en una corte de Manhattan y dijo que a cambio el traficante recibía protección en Honduras la información se dio a conocer durante un juicio y bueno pues vamos a comentarles acerca de esto que la jefa de gobierno Claudia Schenbaum envió un mensaje a los 12 mil trabajadores de las distintas dependencias y las 16 alcaldías por su participación en la marcha del pasado 2 de octubre del día de ayer como parte del cinturón de paz en donde los califica de héroes así que bueno esta marcha se llevó a cabo el día de ayer en la Ciudad de México y ahí tenemos la información fíjense que al menos 14 personas resultaron lesionados durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México para conmemorar el 51 aniversario de la matanza de 1968 en Tlatelolco y bueno pues el gobierno capitalino informó que 9 de los lesionados son policías quienes se enfrentaron con encapuchados principalmente en la calle 5 de mayo aquí están las imágenes violentas donde personas encapuchadas llegaron ¿verdad? y bueno el vocero de seguridad de Guerrero Roberto Álvarez Heredia informó que sí tiene conocimiento de un toque de queda en el municipio de Apaxla de Castrejón en Guerrero fíjense así que bueno pues ahí los habitantes están sumamente temerosos a este toque de queda que se ve en un municipio de Guerrero así que bueno hasta aquí la información de las noticias del día nosotros vamos a continuar con más aquí en el programa mientras tanto les recuerdo nuestros números si ustedes se quieren comunicar con nosotros 61-8288-8258 y 8-1303 recuerden que si quieren ser parte del programa en la cuestión musical o en baile se pueden comunicar si tienen ustedes un grupo de ballet folclórico de danza contemporánea y quieren tener un espacio en televisión con muchísimo gusto comuníquense con nosotros a nuestros números 61-8288-8258 12-588-8303 mientras tanto vamos a continuar con más con más con la doctora Bielmi Jonapa vámonos del otro lado del estudio gracias gracias Damián y bueno seguimos con la doctora Bielmi que tiene muchísima trayectoria y bueno todos dicen que es recomendadísima así que vamos a hablar acerca de los caninos retenidos ¿verdad? así es vamos a hablar sobre caninos retenidos que son los que comúnmente conocemos como colmillos estos dientes pueden ser pueden quedar atrapados en los maxilares y van por segundo después de las muelas del juicio ¿por qué pasa esto? porque los caninos superiores son los últimos dientes en erupcionar dentro de toda nuestra dentición entonces como ya van saliendo los demás quedan con poco espacio y a veces quedan atrapados esta es la radiografía de un canino retenido con amarillo coloqué el diente que está arriba no logró bajar y abajo todavía tenía un diente de leche es muy importante que como papás revisen que los niños cambien totalmente sus dientes de leche que tiren todo y que vayan saliendo los permanentes si esto no llega a pasar se le puede tomar una radiografía de control para ir observando por ejemplo hay caninos que por la posición se pueden bajar y otros que no entonces para eso si se necesita un buen diagnóstico en azul está el canino de leche y en amarillo está el canino permanente así es como llegó la paciente este canino no podía salir y ella ya tenía 18 años entonces estos dientes ya nosotros debemos de tener nuestros dientes permanentes a los 12 años si esto no pasa es importante ir a revisión para ir pudiendo detectar y entre más joven el paciente avanza más rápido entonces aquí lo que hicimos primero fue colocar brackets alineamos quitamos el de leche para estimular que fuera lupcionando el otro y colocamos un pequeño botón poco a poco hay que irlos estimulando para que puedan llegar a su lugar este venía inclinado y estaba muy arriba entonces que es lo que se hace se hace un pequeño recorte para que pueda entrar el botón y poco a poco va bajando en este caso como venía inclinado ya colocamos el bracket y poco a poco vamos desinclinando en la fotografía abajo se ve ya casi que está totalmente en su lugar entonces esos cambios son muy importantes para los jóvenes porque no solamente es este estético si juega un papel muy importante en el canino dentro de nuestra sonrisa y también nos da mucha estética en nuestros tejidos porque es el es el diente con la raíz más larga así es como esta paciente está actualmente ya como sí ya aquí ya descendió el canino entonces sí es importante poder detectarlos a tiempo hacer un buen diagnóstico porque el objetivo es lograr que ese canino llegue a su lugar hay factores por los cuales por la posición o la edad o a veces si están inquilizados no pueden llegar a su lugar pero por eso es el diagnóstico y un trabajo multidisciplinario así es pues es muy importante que chequemos a los niños cómo van pues progresando con sus dientes como dices y para que ellos puedan tener pues una vida cómoda dentro de sus dientes y como dices da mucha seguridad cuando tenemos pues una linda sonrisa y también a la hora al funcionamiento pues nos ayuda más o puede hacernos sentir pues más confiados en ese en ese aspecto sin duda alguna el tener una sonrisa agradable siempre nos va a dar una mayor seguridad y eso lo he notado por ejemplo con mis pacientes cuando vamos empezando algunos son muy tímidos pero no les gusta sonreír no les gusta y ya cuando vamos tratando el tratamiento ellos se vuelven totalmente diferentes pero si nos da mucha seguridad en tener una sonrisa muy bonita y agradable a la vista así es y es importante todo lo que dices acerca de que a los 12 años ya debemos de haber cambiado todos los dientes de leche por los pues ahora sí los oficiales ¿verdad? los permanentes en caso de no ser así es importante llevarlos a una consulta y poder ser poder ser tratados para lograr que todos los dientes entren en su lugar o realizar extracciones pero siempre es muy importante que acudan con un especialista porque a veces vamos con dentistas y a veces también porque no sabemos pero sí es importante que estos trabajos o cuando te vayan a colocar brackets siempre te hagan un diagnóstico previo te tomen estudios y no solo llegues y te los coloquen porque también por eso puedes provocar muchas diatrogenias claro es importante ir con las personas especializadas y que sepan correctamente cuál es el procedimiento a seguir conforme a lo que estás diciendo y bueno aquí vimos en uno de estos pues pacientes que te ha tocado y que se ha visto un gran cambio bueno y muchas veces ahorita está muy antes se veía muy feo decían hay tres brackets ahora como que ya todo es pues más padres y tres brackets y les cambian los colores a las ligas y como pues se puede jugar con eso con los niños para que se sientan muy cómodos y puedan llevar un procedimiento que a la larga pues les beneficie si y hay muchas opciones o sea no solo están los brackets metálicos sino también están los cerámicos cuando no quieres que se noten mucho y también están los de zafiro que son totalmente transparentes y son más difíciles de percibir ante una persona que trae bracket de zafiro entonces si hay muchas opciones si te gusta los de zafiro ¿cómo son? son como los metálicos pero son casi transparentes se pierde casi con el tono del diente y los cerámicos son un poquito más blancos con ambos se pueden lograr muy buenos resultados casi igual que los metálicos solamente que tendremos que tener mayor cuidado y un buen diagnóstico un buen diagnóstico siempre va a ser la clave para tener un tratamiento de ortodoncia exitoso así es pues ya lo saben recuérdanos en donde te pueden seguir donde pueden buscar más información si la necesitan y bueno siempre preguntar a expertos y en este caso pues a ti para que estén bien informados de cada procedimiento que se pueda dar a cada una de las personas con diferentes tipos de problemas así es pueden encontrarnos en avenida Eliseo Palacios número 29 colonia magisterial nuestros teléfonos aparecen en pantalla pero también pueden agendar una cita a través de esta página que es doctoralia y ahí nos pueden encontrar pueden agendar su cita y también pueden preguntar directamente con nosotros para resolver algunas dudas pues ya lo saben no pierdan esta gran oportunidad y bueno recordemos que también tienes instagram ¿verdad? si estamos como EM rehabilitación dental pues síganlo y si tienen duda pues comuníquense con los expertos y en este caso con la doctora que siempre nos trae muy buenas pues opciones y procedimientos que siempre nos van a poder beneficiar a la larga y bueno en cualquier aspecto o problema que sientan que tienen con la salud bucal pues también se pueden acercar a ella y ver que tratamiento les conviene a cada diferente tipo de personas a las que acudan y bueno ya lo saben muchas gracias doctora por estar con nosotros y bueno vamos a seguir con más algo más que quieras decir alguna red social o algo que quieran para que te puedan seguir me gustaría más que nada agradecer la invitación al programa siempre es un placer estar aquí y dar información sobre cuidados que a veces nosotros no tenemos cambiar algunos hábitos y darle más importancia a lo que son nuestros dientes así es porque a la larga nos van a servir toda nuestra vida tenemos que tener una buena salud para poder vivir a gusto y poder pues gozar de las maravillas de las comidas que tenemos ¿verdad? muchas gracias doctora por seguir con nosotros ahora vamos con mucho más en día tras día no se muevan que seguimos con más subipetroleum and energy la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores senadores diputados federales y funcionarios de la cuarta transformación para temas de leyes presupuesto normas ambientales políticas públicas y de inversión privada del plan nacional de desarrollo del gobierno de México Cancún Quintana Roo en el 15 al 17 de noviembre de 2019 un evento de grupo Gremol impulsado por energía y ecología magazine y la revista petróleo y energía www.sumip.mx vale más paso que dure y no trote que canse diario de Chiapas 42 años de la verdad impresa tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas mi hermano me ha contado todos los sucesos María Antonieta Pons nace en La Habana el 11 de junio fue una actriz cinematográfica bailarina y rumbera mexicana María Antonieta florece en los años cuarentas y cincuentas en la época de oro del cine mexicano tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas cuenta la historia de Patricia Terán una mujer que con su talento y amor por la música conquistó un mundo eminentemente de hombres ¿dónde pongo esa raya? mira te voy a decir una cosa Patricia Terán es muy corroncha danos ahí dos limonaditas Patricia Terán es muy corroncha pero ella como mujer utiliza la coquetería para conseguir lo que le da la gana lo peor del caso es que ella no respeta el género porque lo vine a conocer el señor cuando su vida toda bella es si primero lo hubiera visto yo seguramente fuera su mujer seguramente fuera tarde lo conocí 8 de la noche por el 13 hola como estamos vamos a seguir con el tema de cómo decir que no porque también es cuestión de dignidad y como este no muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo como decía Damián hace rato en la cultura latinoamérica de latinoamérica nos cuesta trabajo decir claro oye y sabes que Pepe de niño yo creo que todos los niños si saben decir no no cuando oye vas a comer no oye vas a hacer eso no saluda a tu tío no claro y nosotros empezamos no seas grosero hay que decir que sí hay que decir que sí es como que ya desde chico también te meten esa mentalidad de no puedes decir no o sea la palabra no es mal va cultural o sea no sabemos decir otra palabra que no sea no pero el cerebro lo identifica el cerebro identifica el no como un sí el detalle está en que por eso tenemos que ser asertivos si no defines qué es lo que tú quieres hacer pues el no no te va a salir sí claro más de una ocasión tú si no sabes qué quieres hacer en tu vida vas a terminar diciendo que sí a cualquier cosa y eso es un problema porque tras ahí está cada no no pasa nada hay una historia que nos parte el alma o sea cuando decimos que no cuando nos entrenamos a decir que no siempre va a haber algo que te va a doler ok si vas a decirle que no a un amigo que te está pidiendo dinero prestado y después te quedas chin y si lo necesitaba y si pasó esto y si aquí pues dile que no no va a pasar nada absolutamente nada nada más que ten por consecuencia por ten como responsabilidad que te va a doler un poco así es sale el no también es que te tienes que alejar del miedo a todo lo que te da miedo aléjate aléjate completamente aléjate al miedo a emprender al miedo a hablarle a la chica que te gusta al chico que te gusta porque si no no lo vas a lograr y es el no o sea aprendete a negarte cosas para que te puedas alejar muy bien esta parte hazlo y si te da miedo hazlo con miedo es real no es un no simplemente es miedo que lo tienes que enfrentar y bueno decir no con un lenguaje firme ¿verdad? el lenguaje firme es aquello que tú cuando estás diciendo lo decíamos antes con Carla que el no es un no el sí es sí cuidado que aquí varios hombres no todos pero varios hombres cuando una mujer les dice que no se empeñan en decir que sí yo hace rato dije que mi esposa hay cosas que me ha dicho que no yo maduré en algunas cosas para ese no entenderlo y que fueron sí a veces la mujer dice que no y es un no completamente ok sí sí ok a veces no entendemos no captamos no y uno dice no si voy a estar delenso y ya después lo que buscas es que te duela no o que te hiera por eso viene lo de las disculpas tienes que pedir una disculpa porque recuerda que las personas que hieres no todo el mundo va a ser reemplazable o sea no todos son reemplazables en nuestra vida y tienes que aprender que cuando te dicen una disculpa acéptala o sea no digas que no que sí aprende a decir que no es no voy a pedir disculpas nada más por pedirlas tengo que madurarlas y tengo que entenderlas muy bien y ligado con esto o sea el tiempo es oro el tiempo no es oro el oro no vale nada el tiempo es vida el tiempo realmente es vida y eso se refiere cuando decimos el tiempo es oro tu tiempo es muy importante y acuérdate de esto siempre porque hay ocasiones que vas a decir que sí a un amigo un ejemplo si se va a mudar de casa le dices sí yo te ayudo y después tu tiempo donde está es valioso y recuerda que cuánto tiempo le vas a invertir en alguien más y eso es muy importante porque si no haces eso lo que va a pasar es que te vas a empezar a complicar la vida te vas a estresar por no atreverte a decir que no muy bien pues oye es que la verdad que la palabra no de por sí suena fuerte sí pero sí tiene que ser determinante claro que sí nada más que la diferencia está en que hay ocasiones que tus compromisos los tienes que cumplir y dentro de tus compromisos también tienes que atreverte a decir no esto yo no lo puedo hacer o sea al menos yo no trabajo la sexualidad o sea hay personas que llegan conmigo quiero trabajar un tema de sexualidad contigo no yo no trabajo prefiero referirlo por salud mental mía claro 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 así que es bueno utilizar la palabra no correctamente claro que sí y nos vemos por favor búsquenme en redes sociales como José Delgado Coach y Psicoterapia y al 961-2556-287 y el taller que tienes en puerta el taller por favor búsquenme para hablar de Salvador Cabañas con Salvador Cabañas muy bien a través de redes sociales a través de redes sociales muy bien pues nos vamos continuamos con Carlita del otro lado del estudio ya estamos de regreso qué bueno que continúan con nosotros y un tema bien importante el que los trajo Pepe hoy así que aprendan a decir que no siempre es sano no tengan miedo a decir no hoy no así que ya lo saben y bueno los invito a que se comuniquen con nosotros a través de redes sociales estamos en el 961-2161-781 y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook así que besos, abrazos y muchos saludos a todos los que siguen nuestra transmisión día tras día de este programa que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes y ahora sí agarren su plumita y su papel porque viene la sección de Belletips con consejos muy útiles para el cuidado de nuestro ser así que pongan mucha atención porque Susi ya está lista con Belletips gracias Carla pues así es hoy vamos a hablar acerca de las mascarillas naturales que podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar y bueno para diferentes tipos de piel y con diferentes pues acciones para que nuestra piel pues luzca pues mucho más saludable y más radiante así que vayan por pluma y papel para anotar cada una de estas estas son algunas mascarillas caseras para el cuidado de tu piel para conseguir una piel suave uniforme y sin imperfecciones no es necesario dejarse el sueldo en carísimos tratamientos en la perfumería en ocasiones los trucos de belleza más efectivos son esas recetas que generación tras generación han ido pasando de madres a hijas si estamos hablando de las mascarillas caseras número 1 mascarilla de miel efecto buena cara para quien personas que descansen poco duerman mal o sufren estrés y por lo general suelen tener mala cara los ingredientes son una clara de huevo una cucharada de miel media cucharada de zumo de limón y una cucharada de yogur o crema el modo de preparación es muy sencillo bate la clara de huevo añade la miel y el zumo de limón incorpora el yogur y mezclalo todo hasta conseguir una pasta homogénea y deja actuar durante 15 minutos y aclara la miel es rica en propiedades minerales vitaminas y aminoácidos lo que la proporciona interesantes propiedades calmantes antibióticas y purificantes la miel cruda tiene propiedades antibacteriales y es un antioxidante genial por lo que usar miel para la cara nos ayuda a mantenerla con muy buenos cuidados número 2 mascarilla iluminadora de pepino para quien para las personas que quieran darle a su piel una extrema luminosidad los ingredientes son sencillos medio pepino y yogur el modo de preparación es pelar el pepino para evitar las pesticidas que pueda tener en la superficie de la piel o elige uno ecológico el número 2 es cortar las rodajas triturarlo y mezclarlo con el yogur aplica sobre el rostro y déjalo actuar durante 15 minutos las propiedades del pepino debido a la gran cantidad de agua que contiene el pepino hidrata la piel la limpia y le proporciona brillo gracias a su contenido de vitamina C es conocido también por sus cualidades purificantes y astringentes hidrata y protege la piel al estar compuestos por un 70% de agua el pepino es el mejor aliado para hidratar la piel además de que ayuda a producir colágeno y elastina que ayudan a mantener la piel joven y saludable ayuda a disminuir bolsas en los ojos y ojeras el pepino actúa como refrescante para la piel y también ayuda a desinflamar estas áreas delicadas del rostro número 3 mascarilla nutritiva de aguacate y plátano para quien para pieles con tendencia a la sequedad piel estirante o con tendencia a las rojeces los ingredientes son sencillos medio aguacate maduro un plátano y una cucharada de miel el modo de preparación es triturar el plátano y el aguacate juntos hasta obtener una mezcla homogénea añade una cucharada de miel y revuelve aplica por todo el rostro y deja actuar durante 10 minutos las propiedades del aguacate y el plátano gracias a ellas y a sus vitaminas A, B y el que contiene el aguacate hidrata y protege la piel a la agresión externas el plátano por su parte suaviza nutre y regenera las mascarillas de aguacate son beneficiosas para todo tipo de pieles ayudando a su regeneración y trazando el proceso de envejecimiento son ideales para las pieles especialmente secas o sensibles y para aquellas propensas al acné la dermatitis o la psoriasis bueno espero haya tomado nota de cada una de estas recetas que trajimos para las mascarillas caseras recordemos que en el mundo de la cosmética pues hay muchas mascarillas que traen químicos y todo esto y son muy beneficiosos para nuestra piel pero también es bueno dejarlas un momento a un lado y usar lo casero porque nos ayuda muchísimo más y bueno es importante también tener otras opciones así que ya lo saben seguiremos hablando de mucho de esto más a lo largo de estas semanas que vienen y bueno seguimos con mucho más en día tras día no le cambie porque venimos con más información no le cambie no le cambie Están acusados de serle infiel, está destruido tu marido. Yo también, como querés que me sienta después de una acusación así, la verdad que... La pregunta es si sos infiel o no sos infiel. No. ¿Estás con otra persona? No. ¿Tenés una relación con otro hombre? No. ¿Cuándo él no está sos de frecuentar y verte con hombres para tener alguna relación? No. ¿Y por qué pensás que estás tan convencido? Porque parece que los vecinos le dijeron esas cosas. Bueno, porque no sé, se deja llevar por lo que le dicen los vecinos. No sé, después de siete años de convivencia parece que tiene más peso. No es así, no es que me dejo llevar. Lo que te digo a un vecino que lo que me puedo llevar a decir yo, ¿entendés? No te dejaste llevar. Lo que pasa es que es más fácil, y sí, siempre es más fácil, viste, hablar con otro en vez de registrar a la persona que uno tiene al lado. Son conversaciones que uno tiene, o sea, y sí. De gente que vos conocés hace mucho tiempo. Hubiera estado bueno que conversaras conmigo. Entonces decidiste, digo, contratar a una persona para que la siguiera. Además, además. Eso lo hiciste porque ya, digo, querías verificar y certificar. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades? ¿Y aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución, Jesucristo, esperanza segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonizando los días, jueves, 10 de la mañana, sábado, 9 de la mañana, y domingo, 11 de la mañana, por el Canal 13. Y recuerda que en Jesucristo hay esperanza. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Mi hermano me ha contado todos los sucesos. María Antonieta Pons nace en La Habana el 11 de junio. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. La Habana el 11 de junio. Ya mañana, fin de semana, empezamos con viernes. Oye, Bielmi, gracias, gracias por estar aquí, redes sociales. Sí, encuéntenos sobre todo en Doctoralia, que es la nueva plataforma de doctores, donde pueden agendar su cita y hacer preguntas. Y Pepe, redes sociales como José Delgado, coach y psicoterapia. El taller va a estar buenísimo, ¿verdad? Gracias a todos. Con Salvador Cabañas. Nos vemos. Gracias. Mañana para seguir la semana. Se quedan en Noticias. Besos. Bye. 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 Bye.